La espátula rosada, platalea ajajá, es una especie de ave pelecaniforme de la familia Treschiornitidae, que habita las zonas húmedas situadas entre el sur de Estados Unidos y Sudamérica. Como otras platalea, tienen un pico aplanado, en forma de cuchara, el cual mueve de un lado a otro para filtrar su comida del barro de las orillas de los ríos, lagos y estuarios donde habita. Se diferencia de otras especies de espátulas por la fuerte coloración rojiza o rosada de algunas plumas en los adultos, sobre todo en las alas. Se alimenta de crustáceos, insectos y larvas, moluscos, anfibios, peces, plantas acuáticas y semillas. Vive en solitario o en grupos pequeños, algunas veces acompañada de corocoras, garzas y garzons. Fotos y videos tomados en la Florida, Estados Unidos. Coméntanos, ¿qué opinas de esta especie? Feliz birding.